La audiencia es muy elevada, es bueno para las instituciones y ojalá aproveche de la manera más inteligente el espacio que hay. Ahora, diputado, ¿cómo se lo recibe el presidente después de haber escuchado de boca de Javier Milay? No solo le dijo coimeros a algunos diputados, sino también, bueno, a usted le dijo traidor y en los últimos días dijo nido de ratas. Usted sabe muy bien que yo he rebatido esas afirmaciones. A mí no me parece que sea el rol del presidente de la República agredir a los ciudadanos, agredir a los congresistas o agredir al Congreso en su totalidad. Creo que eso no está bien. La República tiene una ética y también una estética. Ambas son importantes de ser respetadas y las groserías no nos hacen bien en ningún ámbito sano de la vida social. ¿Hoy se puede llegar a hablar del CEPO, del bimonetarismo? No, no quiero aventurarme. Luego que él haga su exposición, seguramente en el fin de semana y la semana que viene conocerán perfectamente mi comentario. Nadie puede negar que me niego al debate. A ver, Daniela. Bien, bien, así pasaban los... Es uno de los traidores, Tomás, ¿no? Para Javier Milei, sí. Uno de los últimos atacados de manera brutal por el presidente. Sí, por eso yo creo que no va a rebobinar nada. No le conviene. Si yo fuera Javier Milei, también avanzo hacia ese sentido. ¿Vos seguirías en ese mismo sentido? Pero claramente... ¿O tratarías de dar marcha atrás en el discurso polémico, agresivo, para poder juntar voluntades? Él sabe que del otro lado no va a juntar voluntades. Sabe que se está llevando gran parte junto por el cambio. Sabe que está fortaleciendo su electorado ahí. Sabe que subace su tentación. Es esa, Daniel. Ha crecido mucho en eso. A ver, dale. ¿Quién habla? Margarita Sorbiter. Vamos, dale, con el móvil. Mal, ya lo hemos planteado. Hay errores estratégicos de origen, que es intentar cambiar 300 normas a través de un decreto de necesidad y urgencia. Algo que no debemos naturalizar es que se puedan cambiar 300 normas de un saque en un DNU. No era buena estrategia enviar un proyecto de ley ómnibus que mezclaba la reventa de las entradas del fútbol con la reforma de los códigos de fondo. Creo que hay estrategias que fueron equivocadas. ¿Y hoy qué expectativas tiene frente a este discurso que brindará a las aperturas? Esperamos que en el discurso él venga con la idea de recomponer el funcionamiento de las instituciones. Gracias. Bien, Ernesto, el lunes, ¿qué nos depara el destino? Ah, bueno, gran pregunta. Mirá, por empezar... Porque hablamos de política, del discurso, de las expectativas, pero el lunes... A mí me parece que la política va a ser importantísima, pero es un anuncio de un día viernes. Las decisiones fuertes en la economía se toman los días viernes, porque tenés dos días sin operación cambiaria, sábado y domingo, sin operación económica. Las grandes sorpresas de la historia argentina han sido los viernes, nunca, casi nunca ha sido un lunes, por eso digo que hay que estar atento. Por eso, insisto con esto, todavía nadie sabe nada. Algo el mercado olfatea. Por eso te decía, el dólar a futuro, que es el dólar que se negocia, por ejemplo, a noviembre, que te dicen, bueno, nosotros decimos, che, ¿cuánto va a costar el dólar a noviembre? Bueno, estaba costando un porcentaje mucho más alto de lo que el gobierno dice que vale. Entonces, el mercado intuye o supone que va a haber alguna clase de corrección cambiaria al alza. Igual te voy a tener que corregir algo, porque este es otro gobierno, porque la devaluación Caputo la anunció un martes, el 12 de diciembre. Es un gobierno que rompe las reglas, ¿no? Sí, pero es una, está bien, pero es verdad eso, pero fue una devaluación, fue una crónica de una muerte anunciada. Está bien, pero más del 100%, digo, es un quipito. Claro, pero tenías una brecha, vos ahí tenías, es interesante lo que dice. Pará, pará, dame un minuto, está hablando Nicolás Mazón, ¿no? Dale. Sí, está hablando Nicolás, dale, a ver. Eso, así que lo que esperamos es que el presidente se dirija hoy y toque los temas que va a abordar a lo largo de todo el año. ¿Qué balance hace en los primeros tres meses de gestión de Javier Milei, considerando que no aprobó, por ejemplo, la ley Ómnibus y calificó a este Congreso como unido de ratas? De las descalificaciones no me voy a referir, porque siempre digo que hablan más de él que de nosotros, y que siempre nosotros tenemos que tener la templanza y la grandeza de separar lo personal de lo representativo. Nosotros no estamos acá a título personal, estamos para representar ideas y valores, y por más que se nos agravie, ese es el norte que tenemos que tener. El balance, mucha claridad y evidentemente mucha certeza respecto del rumbo de los objetivos, y una muy mala performance en la implementación de esos objetivos. Gracias. Bien, justamente, a ver, le pregunto a Juan Manuel, ¿estás de acuerdo con esto de que los gobernadores, los diputados, todo lo que presenten ahí, lo que será el discurso, tienen que mantener la compostura, por más que sigan siendo agraviados por el presidente de la Nación? Sí, creo que también.